TV Educativa TV Educativa TV Educativa TV Educativa La curiosidad y el deseo de experimentar nuevas sensaciones inducen a algunos jóvenes a probar las drogas psicoactivas. Hay quienes empiezan a tomar bebidas alcohólicas y a fumar cigarrillos desde muy temprana edad. El consumo de cualquier tipo de drogas psicoactivas puede causar adicción y pone en riesgo la salud de las personas. Acompáñenme a conocer más sobre estas sustancias y los efectos que causan. Estamos en el Centro de Integración Juvenil Benito Juárez con el psicólogo Manuel Castillo, director del centro. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué al tabaco y la marihuana se les considera drogas psicoactivas? Primeramente, tendríamos nosotros que definir qué es una droga. Droga es una substancia ajena al organismo que genera algunos efectos particulares en él. Puede generar, como algunas medicinas, una mejoría en términos de una enfermedad o puede generar algunas situaciones particulares, como en el caso de las drogas. El cigarro y la marihuana son drogas psicoactivas. ¿Por qué estas sustancias pueden causar adicción? Tienen algunos elementos particulares que, permítanme decirlo de esta manera, son como dulce al cerebro. Recordemos que las drogas atacan o inciden en lo que es nuestro cerebro. Ahí es donde se llevan a cabo todos estos procesos adictivos y en ese sentido, por ejemplo, en el caso del cigarro, la nicotina es una substancia que le gusta mucho al cerebro. En este sentido, el cerebro nos va pidiendo cada vez más y más y más y más. Hablamos que hoy hay una adicción cuando una persona requiere de esta substancia para poder vivir. Nos encontramos ahora con la psicoterapeuta Erika Vargas Sánchez. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Nos podrías decir cuáles drogas psicoactivas son las que más se consumen entre la población adolescente? Mira, las drogas psicoactivas que más se consumen es alcohol y tabaco y esto en edades muy tempranas, a partir de los 12 años de edad. Posteriormente se sigue con el consumo de marihuana y de cocaína y sobre todo cocaína en la forma de crack. Es decir, que los pacientes que atendemos son regularmente poliusuarios. ¿Por qué? Porque consumen más de dos sustancias al mismo tiempo, ¿no? O sea, de manera simultánea. Y obviamente el daño a la salud es mayor. Conozcamos otros aspectos interesantes de las drogas psicoactivas. La nicotina es una sustancia que se encuentra en la planta del tabaco. La estructura química de esta sustancia contiene 10 átomos de carbono, 14 de hidrógeno y 2 de nitrógeno. Las bebidas alcohólicas contienen alcohol etílico o etanol, compuesto en cuya estructura se encuentran 2 átomos de carbono, 5 de hidrógeno y 1 de oxígeno. La cocaína comercial es una mezcla que contiene un compuesto llamado también cocaína, formado por 17 átomos de carbono, un átomo de nitrógeno, 3 átomos de oxígeno y 21 átomos de hidrógeno. La marihuana contiene el compuesto tetrahidrocannabinol, formado por 21 átomos de carbono, 30 de hidrógeno y 2 de oxígeno. En general, los compuestos principales de las drogas contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, aunque el número y la distribución espacial de estos elementos son distintos, lo cual causa diferentes efectos en el organismo de las personas que consumen las distintas drogas. ¿Qué consecuencias hay en la salud y en la familia del adicto a la salud? ¿Alguna no no es lo que se da a la salud? Tún es un Tenemos receptores nicotínicos en la piel, en los órganos genitales, en el estómago, en el corazón, en los ojos, y entonces eso se hace que sea muy adictivo. En el caso del alcohol, bueno, ahí el órgano que se ve más involucrado es el hígado, porque tiene que ser metabolizado a través de las enzimas hepáticas, y cuando se rebasa la cantidad que se puede metabolizar a través del hígado, bueno, pues es como hacerlo, trabajar a marchas forzadas, y entonces se va acartonando y eso hace que en un futuro puedan incluso tener enfermedades como hepatitis C o cirrosis hepática. Veamos cómo se clasifican las drogas psicoactivas de acuerdo con los efectos en el organismo. Las drogas se clasifican en tres grandes tipos, estimulantes, depresores y alucinógenos. En el cerebro, las células nerviosas, llamadas neuronas, trabajan a partir de estímulos eléctricos y se comunican por medio de sustancias químicas conocidas como neurotransmisores. Las sustancias que contienen las drogas estimulantes aumentan la cantidad de neurotransmisores, por lo que se transmiten más impulsos nerviosos. Esto pone en alerta a la persona. Las sustancias de las drogas tranquilizantes interfieren en la producción de neurotransmisores. Por ello, producen relajación, aletargamiento y somnolencia. Las drogas no solo causan daños en el cerebro, sino que afectan otros órganos. Por ejemplo, la nicotina daña los pulmones, el corazón, el cerebro, el hígado, el riñón y todo el sistema cardiovascular. El consumo de tabaco aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer y el enfisema pulmonar. Por otra parte, cuando se consume alcohol etílico en dosis altas y con frecuencia, aumenta el riesgo de contraer cirrosis hepática, una degeneración progresiva e irreversible del hígado. ¿Sabías qué? ¿Algunas drogas psicoactivas se pueden usar legalmente en tratamientos médicos? La morfina, por ejemplo, alivia los intensos dolores que sufren pacientes graves con tumores cancerosos. Este tipo de drogas se consumen bajo estricto control médico y solo con el fin de mejorar la calidad de vida de un paciente, sobre todo en fase terminal. Es importante reconocer que existen drogas de uso legal utilizadas en tratamientos médicos para beneficio de las personas. Otras drogas, principalmente psicoactivas, son ilegales, pues pueden dañar nuestro organismo por las condiciones en las que son consumidas. El consumo de drogas nos pone en riesgo de contraer adicción a ellas, lo que podría conllevar no solo daños a la salud, sino serios problemas familiares, económicos y sociales. ¿Cómo se le puede ayudar a una persona que se ha vuelto adicta a una droga psicoactiva? Bueno, la mejor manera de ayudarlos es sensibilizándolos, más que obligándolos o presionándolos para que asistan a un tratamiento. Es hacerlos ver que su vida vale mucho, que su salud es responsabilidad de ellos y que si hay un consumo, pues básicamente es porque existe un malestar. Entonces, si la familia sensibiliza al adicto a que acude a tratamiento y le dice que es importante para ellos, pues es más fácil que acude a que si se ve presionado. En el caso de la familia, también puede recibir orientación, información y tratamiento porque también les impacta el consumo de este familiar. Es un problema familiar y social. ¿Cómo ayudan a los adolescentes o jóvenes adictos en este centro de integración juvenil? De diferentes maneras. Por principios de cuenta, tenemos proyectos para prevenir el consumo. Nosotros vamos con la gente, con la población que está en riesgo, particularmente en las escuelas, a dar charlas de información, de orientación, de capacitación, para poder informar, orientar, capacitar a los muchachos sobre esto de lo que es el consumo de drogas y poder prevenir el consumo. Particularmente en lo que es el tratamiento, tenemos tres formas de hacerlo. Uno, la consulta externa, donde la gente con su nueva droga y su familia viene con nosotros, como es el caso de esta unidad operativa. Nosotros establecemos un diagnóstico a través de una serie de actividades. Les planteamos un plan terapéutico y a partir de ahí establecemos también un tratamiento. Una segunda forma del tratamiento aquí en Centros de Integración Juvenil es la media estancia o lo que se denomina centro de día. El paciente viene con nosotros y está de 3 a 12 horas al día. Y además de tomar los servicios terapéuticos de terapia individual, terapia familiar, grupal y demás, está con nosotros en talleres que nos apoyan en la rehabilitación para su reinserción social. Y bueno, la tercera forma de tratamiento es la hospitalización, donde la gente está con nosotros normalmente tres meses, las 24 horas del día. Y es un tratamiento integral desde que se levantan hasta que se acuestan durante tres meses. Agradecemos que nos hayan ayudado a conocer más acerca de las drogas y sus efectos. Agradecemos que nos hayan ayudado a conocer más acerca de las drogas y sus efectos. TV Educativa